A ver, las informaciones decían que ya había llegado. Está por llegar Paolo. La foto que le han hecho llegar a todo el mundo no implica que Paolo esté entrando, porque nosotros tenemos una persona ahí en la puerta de la FIFA y todavía no entra. Pero lo van a recibir. ¿Qué es a lo mejor que nos puede pasar? Que juegue el Mundial. Yo la verdad es que después, Quique, de este espaldarazo de la Federación Internacional de Futbolistas, de la firma de los capitanes, de los capitanes de Dinamarca, de los capitanes de Francia y de Australia, Hugo Loris, el capitán de Francia, Simón Kraer, el capitán de Dinamarca y Mille Jedinac de Australia han firmado, cosas que hablan muy bien de la labor de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales de Cipro, en donde hay un peruano que se llama Fernando Revillas, que es el vicepresidente. Apoyo mundial a Paolo. Creo que ese es un tremendo espaldarazo. ¿Por qué? Porque la FIFA, todo el mundo sabe que tiene una crisis moral tremenda, porque quiere llevarse bien con los jugadores, porque el Perú el próximo año va a ser sede de un Mundial con los jugadores, porque el Perú el próximo año va a ser sede de un Mundial, porque Infantino va a tener que venir, porque no quiere que los bifeen. Porque por algo los han hecho viajar tan lejos, la idea es que se suspenda la ejecución de la sentencia, ya ni siquiera pedimos indulto. Mira lo que te estoy diciendo, Quique, ya estoy hablando de la máxima practicidad que se suspenda la ejecución de la sentencia luego del Mundial. Y así con eso, la FIFA queda bien, no puede patear el tablero de la comisión antidopaje de la FIFA, ya hemos hablado en extenso con respecto a los errores de la defensa de Paolo. No patearía el tablero de la guada, que no está pintada. No chocaría con los propios intereses de la Copa de Rusia, porque Paolo es un atractivo, ciertamente. Y es pues quemar el último cartucho, como dice la portada del Ojo, a rezar, como dice la portada del Todesport. Con pasión, ha pedido clemencia en la redacción, miren la diferencia cuando se hace con gente realmente capaz, ¿no? La redacción, Quique, de la carta de la FIPRO, es muy humilde, no sé si tú me la puedes pasar para yo leérsela a la gente. Especialmente en la parte donde dicen, tenemos respetuosamente que solicitarle la posibilidad de clemencia y poder observar, ¿no es cierto? Los que estén en su mano, la posibilidad, o sea, muy, muy humilde, muy humilde, la redacción hecha por la gente de la FIPRO. Porque así, Quique, uno tiene que ponerse cuando está pidiendo perdón. ¿Cierto, Quique? No. Más vale pedir perdón que pedir permiso, dice gente, no, acá estás pidiendo perdón. Entonces, como pides clemencia, como esto, la verdad que está fuera de la normalidad, tampoco pueden patear el tablero del mundial, porque imagínense, pasa un doping en el mundial, en pleno mundial, como le pasó a Maradona en Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Póngase a pensar también en el tema de la FIFA. Entonces, la idea es que aplacen la ejecución de la sentencia. Quique, el abogado Wilber Medina estaba por demás contento, ¿cierto? Claro, claro, porque acusaron recepción de su iniciativa, ¿no? Que fue, sin dudas, el primero que habló de indulto, no de amnistía. Así que, él acusa recibo de, le han acusado, mejor dicho, recibo de la comunicación que se envió, a pesar de que en algún momento yo veía que lo desdeñaban, ¿no? Decían, oye, pero la tienes que haber hecho en inglés, pues, ¿tú crees que te van a hacer caso? Una cosa como esa, se escuchaba. Pero al final le han recibido la iniciativa. Y se han sumado varias iniciativas, como bien lo resaltas. De la FISPRO, y tengo acá la carta que te la estoy pasando en un minuto, Fili Bater. Ok, son siete de la mañana con veintiséis. ¿Cuál es la expectativa de ustedes? La gente quiere el tigrillo antes, Quique. La gente ya está pidiendo el tigrillo. La gente se niega a ingresar a trabajar el día de hoy. Paro general, laboral, si no sale el tigrillo. Así que no sé cómo van a ser los trabajadores en los ministerios. ¿Qué va a pasar con los obreros? ¿Qué va a pasar con los hospitales, con los bomberos? Nadie quiere entrar a trabajar si el tigrillo no le dice. ¿Qué va a pasar ahí? Así que, Quique, vayan avisándole al ministro Tuesta, que por mucho que mete paquetazo, el paro es hoy. Si no habla el tigrillo, paro general, Quique. Siete de la mañana con veintiséis. Siete de la mañana con veintiséis. Les fraseo, ¿no? La gente de la Federación Internacional de Futbolistas, y se da a las circunstancias excesionales que se refieren a este asunto, pedimos respetuosamente al Consejo de la FIFA mostrar compasión con Paolo Guerrero, que ha dado lo mejor de su equipo nacional desde 2004, y recientemente ha logrado uno de los monores más altos posible para cualquier equipo nacional, clasificar a la Copa del Mundo. Como tal, ya casi a la genuflexión, bajan de la cabeza como corresponde. Nada de ser altivo, nada de echarle la culpa al de la tacita, nada de echarle la culpa a Pizarro, la culpa a Oviedo, la culpa a la sombra, a la tía, no. Como tal, dice la FIPRO, recurrimos al Consejo de la FIFA y amablemente nos presentamos una solicitud urgente de clemencia, preguntando, mira, clemencia preguntando al Consejo de la FIFA para interrumpir temporalmente la prohibición impuesta a Paolo Guerrero durante la Copa del Mundo en Rusia, con la suspensión para reanudarla cuando concluya la participación del Perú en la competencia. Lo que están pidiendo, Quique, es una suspensión de la ejecución de la sentencia. Ni siquiera están pidiendo indulto, Quique. Claro, y que se aplique luego del Mundial. Porque en alguna parte de la carta dice, desde nuestro punto de vista sería claramente incorrecto excluirlo. ¿Cuál debería ser el pináculo de su carrera? Creemos que en aras de la equidad y la proporcionalidad, y teniendo en cuenta la consideración de las circunstancias excepcionales del presente asunto, Paolo, quien como todos están de acuerdo, no hizo trampa, debía poder participar con sus colegas profesionales en la FIFA y en contra de ellos en el Mundial. O sea, hasta los que van a estar en contra de Paolo en la cancha, piden jugar con Paolo. Como tal, creemos firmemente en una interrupción temporal. Sería un proceso equitativo y solución legítima. No dicen solución legal. Piden, Quique, una pragmaticae sancionem. Una sanción pragmática, para hablar en latín, que entiendo tú manejas a la perfección. O sea, esto es lo que se tiene que hacer en una circunstancia. O sea, linda con la humillación, hay que saber humillarse también. Quien pide clemencia, quien pide una oportunidad, una innovación en el derecho, lo tiene que hacer así. Vista mucho esto de lo que dijo, ojalá que haya buena voluntad, porque si a Paolo le sacan, lo mandan al consejo, por si acaso, el consejo que tendría que ver este, es el consejo de disciplina de la FIFA, que basta con tres de sus miembros para que sesionen. Entonces, si alguno de esos tres miembros tiene un argumento para fastidiar a Paolo es simplemente sacar de la carta que él presentó el 27 de noviembre pasado. Entonces, acá la buena voluntad tiene que ser manifiesta, Quique. Y creo que la reacción es realmente impecable. La ha hecho un alemán, ciertamente, ¿no? La verdad es que parece la reacción de un hombre de habla hispana, pero la ha hecho un alemán. ¿Por qué has de saber, Quique, que el idioma de la diplomacia es el idioma inglés? El idioma del amor es el francés. Y el idioma para conversar con Dios es el español. Acá hay un conglomerado de palabras que te dicen que la persona que lo ha redactado extrañamente a un alemán es una persona docta, culta, fin y sensible. Siete y treinta de la mañana, Quique, ¿Has ubicado al Tigrillo, no? Totalmente ubicado. Pausa, regresamos con el prócer del indulto. ¿Qué calle de San Miguel se llamará Carlos Alberto Navarro? ¿Será la Avenida La Marina? ¿Jugará Paolo? Todo eso y mucho más. ¿Impediríamos un paro?